¡Suscríbete al canal! El jugador que compré fue Pacheco, me costó 13 mil monedas, por lo tanto creo que pues no le perdí mucho realmente, pues es jugador que puedo recuperar con lo que salga de Leaf y sale una basura pues se puede descartar y ya estaría. Entonces vamos a proceder a entregar este SBC muchachos, vamos a entregarlo y bueno ahí tendríamos nuestro mejora de Team of the Week transferible, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Y como mucha gente conoce, aquí hacemos algo muy particular en el canal, lo que hacemos es que creamos una plantilla vacía y hacemos el Seek & Enjoy o el Seek & Destroy. ¿No? Busca y disfruta o busca y destruye, en este caso esperemos que sea la primera ¿No? Busca y disfruta, así que vamos a crear una plantilla. God bless the Leaf, ahí está. Que Dios bendiga el Leaf que nos vaya a tocar a continuación hermanos. Vale, y pues nada, estoy nervioso, ojalá y toque algo rentable. Y pues nada chicos, muchísimas gracias por ver videos de Conan Gaming World, me volteo. Vale, y hacemos el Seek & Enjoy o el Seek & Destroy, ¿vale? No me tardo. Sit, deseame suerte. ¡Suscríbete! Vamos en la neumática. Ya, ¿no? Ok, vale, pues ya salió ¿No? A ver, empezamos con parte de hachavos. Navas, Navas ya lo tenía. Ay, me asusté. Vamos con un central. Vale, no es central. Tal vez un lateral izquierdo. Alex Telles ya lo teníamos. Tal vez lateral derecho. Walker ya lo teníamos. Bueno, ya de medio campo por arriba. Se aprecia, ¿no? A ver, se aprecia, ¿no? Se aprecia, ¿no? MC. No es MC, chicos. MD. Este ya lo tenía. Este ya lo tenía. No me espanten, ya lo tenía. MI. No es Cherisev. Delantero centro. No es delantero centro tampoco. Entonces vamos a cambiar de formación. MP tal vez. No es MP. Extremo derecho. No. MCD. ¿No? ¿Extremo izquierdo? Sí. No. Ah, caray. ¿Extremo izquierdo? MI, MD, MP. ¿Qué falta? ¿Lateral derecho? No. ¿Lateral izquierdo? ¿MCO? ¿Me he chequeado de MCO? ¿Es MCO? Efectivamente es MCO y es Ceciño, chacos. Pues nada, lo dicho. No se hagan estas mierdas. No se hagan esta mierda, chacos. No funciona. Yo soy Conan y ha sido un placer. No, no ha sido un placer hacer este video. Yo soy Conan y ha sido un gusto compartir con ustedes este pequeño if. Ceciña, ¿no? Pequeño. Ceciña, ¿no? A ver. Bueno, al menos recuperamos ahí lo del tema de Pacheco. Unas 10.000 monedas. Y bueno, chicos. Pues nada. Muchísimas gracias por ver el video. Y nada. Nos vamos bien felices. Un abrazo. Un abrazo.